Lo que vine buscando de aquí fue, sobre todo, ocupar mi tiempo a nivel de ocio. Me quedé con ellos para que me ayudasen con las clases, en apoyo. Siempre he querido darle a la asociación lo que ellos me han podido dar a mí, ayudándoles en las clases, llevándoles a hacer deporte, que es lo que hacían conmigo de pequeño. Me sentía completo al poder ayudar a los demás. Gracias.